Se concretó un allanamiento en conjunto con la brigada Vigiatto, la brigada de Paraná. Viene a raíz de una tarea investigativa que se desarrolló en el lugar y se pudo contratar la presencia de aves autóctonas que se encontraban en el cautiverio. Bueno, con la orden de allanamiento pertinente se produjo el secuestro de la misma como así también de otro elemento relacionado a la inflexión de esa ley. ¿Estas personas se dedicaban a la venta o por qué las tenían? Bueno, estas cuestiones, uno concretó el allanamiento, la tarea investigativa, continúa la causa y estas cuestiones se van a tener que decidir en la parte judicial, para qué era el fin de las aves, lo que sí se pudo contratar y que se encontraba en el cautiverio como dije anteriormente y los elementos para la caza de la misma, que también se secuestraron. En todas las aves autóctonas, podemos nombrar una reina mora, huanchiviros y otras especies más que están protegidas, ¿no es cierto? Por ende, se procedió al secuestro de la misma, que, bueno, a ser vista en primer lugar por un médico veterinario y contratar el estado de cada una de ellas, lo que es habitual es proceder a la liberación de las mismas, ¿no es cierto? Y los demás elementos aportados a la justicia que fueron secuestrados en el lugar. ¿Es la primera vez que tienen una causa de este tipo? En lo que va de este año, sí, en lo que va de este año, sí, hay otras tareas investigativas también de la misma índole, ¿no es cierto? Que van a ser aportadas posteriormente a la justicia para pedir las órdenes de allanamiento. Bueno, ¿el accionar fue rápido? ¿Entregaron las aves sin problema? Sí, sí, no hubo dificultad en el operativo policial llevado adelante, ¿no es cierto? Por ende, tanto el inicio como el final del mismo se desarrolló sin novedad. El día viernes hubo un accidente vial, un accidente vial, acá en cercanía de la comisaría, protagonizado por un automóvil y una motocicleta. Producto del mismo termina la conductora del motovehículo con fractura en su pierna derecha. Bueno, dado la gravedad de la lesión, lo que se convocó a personal de asidentología vial de la dirección criminalística, quien realizó las tareas pertinentes en el lugar. ¿El tema estudiantina se desarrolló todo con normalidad? Sí, fue durante el sábado y domingo, una gran influencia de personas, sobre todo el domingo, y afortunadamente, a pesar de la gran cantidad de personas, se desarrolló con total normalidad, ¿no es cierto? A raíz de esos eventos se diagramaba un título de dispositivo en conjunto también con lo que fue la guardia municipal y tránsito también. Así que, bueno, se desarrolló con total normalidad. Vuelvo a repetir, el domingo fue la mayor cantidad de personas con un gran tránsito, ¿no es cierto? Y bueno, en lo que fue durante el fin de semana también, en lo que se estira por ahí los sábados en horas nocturnas, distintos salones con eventos. Y el domingo, por decirlo de una manera, se cerraron las actividades con un encuentro deportivo en el Club Cultural con un equipo de la localidad de Asengam. También se desarrolló con total normalidad.